¿Qué es la compañía de compañía? La compañía de compañía nació en 2014 y a nivel negocio el objetivo es democratizar el sector de la joyería. Es una marca muy ligada a la creatividad, muy ligada al diseño y en definitiva, más hablando de la audiencia o del público, tenemos el objetivo de empoderar y acompañar a la mujer durante el día a día. El año pasado cerramos con una cifra de alrededor de 30 millones de euros y el objetivo de este año está en 45. A nivel de países sí que tenemos los ingresos más fragmentados. Nosotros vendemos el 70, 65, 70% en Europa y el país que más representación tiene tiene alrededor de un 12, 15%. A nivel de ingresos el online representa el 65% del negocio, luego todavía viene distribución que tenemos tanto con wholesale y en directo que lo llevamos y ahora estamos en plena expansión de retail. La idea o el objetivo de la compañía es que retail empiece a pesar bastante más. Empezamos a abrir tiendas el año pasado, la primera fue en Barcelona y ahora ya tenemos en distintas ciudades españolas, en Londres y en Milán que vamos a abrir este mes también. Qué chulo. ¿Y retos de crecimiento? Bueno, sin duda a nivel compañía es la expansión en retail. Yo creo que la capilaridad de la marca y la aceptación está más que probada, entonces es hacerle o ponerle más fácil al cliente para que compre. Luego a nivel digital también como comentaban, fidelización, personalización en sí para suplir un poco los costes de captación que todos estamos viendo. Empezamos con wholesale ya hace bastantes años. Estoy de acuerdo que al final te asegura una capilaridad a nivel de conocimiento de marca en las ciudades y un flujo de una P&L más sostenible por lo que comentábamos por tema de modelo de negocio. No tiene tanta necesidad de marketing como puede tener una unidad de negocio digital. Y ahora estamos con Plena Expansión Retail. Uno de los criterios básicos que hacemos es medir los clientes que tenemos por el total de la población que existe en la ciudad. Tienes un cierto grado de penetración en sí que te da un indicador de si a tu cliente le gusta la marca o no. Obviamente luego lo ponderas por volumen porque puedes tener mucha penetración en un lugar de dos habitantes que quizás no es lo deseado. Luego, también lo comentaba, a partir de esta métrica que es más científica, tienes aspectos más cualitativos. Si el público viene por orgánico, si hay una repetición, qué ticket medio tiene, qué conversión. Te puedes hacer una idea de si este grado de penetración es cualitativa y sana para abrir una tienda ahí. Esto sería un poco el criterio. Obviamente, luego hay temas que también lo comentaba Paco, a los profesionales en sí de expansión miden si el set de competitivo en la ciudad es atractivo, si la localización donde tenemos la posibilidad de situarnos machea con el resto de marcas que están alrededor. En definitiva, hay unos criterios que te dan inputs positivos. La forma de hacer marketing obviamente cambia porque desde que tienes un punto de venta físico a todo el tema de drive to store, que no es una palabreja que porque sí o inventada por nosotros, pues has de hacer acciones localizadas primero para capitalizar el cliente que tienes digital y que te vaya a la tienda y luego para que en definitiva la gente que todavía no conoce la marca sea más conocida. Y la verdad es que a nosotros la experiencia es muy positiva, también como su caso. Estamos viendo que en las ciudades donde tenemos presencia de retail la conversión es mejor, tenemos más tráfico orgánico y no solo esto, la tipología de cliente cambia. En nuestro caso, la edad es mucho más elevada, el ticket medio está alrededor de un 30-40% superior porque en definitiva el UPT es mejor por la compra asistida. En definitiva, pues de momento bastante bien. Hablamos el otro día que, no sé si lo entendí bien, que hay una parte de cambias inversión en marketing digital por las inversiones en tienda que tienes que tener en cuenta. Creo que también es un DG que tenemos todos, que los recursos son limitados de momento. Entonces, se trata de decisión. Todo lo que poníamos en, bueno, parte de lo que poníamos en marketing, pues ahora va a CAPEX para las tiendas. También porque tengo la sensación y anteriormente habíamos hecho campañas offline bastante agresivas que se asemeja al CAPEX de una tienda, por ejemplo. Y al final tienes un flujo de ingresos, una relación con el cliente, pero también tienes un cártel en un Prime Location 24-7. También es una herramienta de marketing offline. Entonces, sí que es verdad que ha habido una distribución del presupuesto de lo que iba a marketing para el plan de expansión, sí. Claro.